Ay, yo soñé que tú eras mi mujer Ay, yo soñé que yo era tu marido Ay, yo soñé, yo soñé No puedo olvidar Y soñándote, aunque me siento solo Y pensando en mí, a veces me sonrojo Como de la vida, te entiendes Si quieres soledad, no me voy a dar Y si eres tan contigo, antes de despertar De los niños respiro, tú eres tu amor Y te entiendes Quiero un poquito, como yo te quiero Y me lo queremos, y me lo sabemos Y si quieres sueño, mi amor Y estoy cansado de perder con el amor Y te entiendes contigo, como yo te quiero Y me lo queremos, y me lo sabemos Y si quieres sueño, mi amor Y si te amo y tengo todo mi corazón Y por este amor, perderte Y tu no perderte Y aunque te ando Y por tenerte Todo mi suerte Y tus manos Y yo sin miedo, solo porque yo te amo Y te entiendes contigo, como yo te quiero Yo sin miedo, como yo te amo Y si te amo Y si te amo Y si te amo Y si te amo Duele No verte cuando sé que no me quieres Más dicen que si no lo intentas te lleves Cuéntame que ese es un castigo Hace lo malo Duele Quédeme un poquito Mucho te quiero Quédeme un poquito